En la madrugada de este jueves 31 de agosto en la comuna 3 de Barranca Bermeja, en cámara de seguridad quedó registrado como un hombre se acerca a un automóvil que se encontraba estacionado en el parqueadero de una vivienda ubicada en el barrio La Floresta. Con agilidad y destreza, esta persona logra meter su mano por medio de la ventana del carro, pero al ver que otro vehículo pasaba por el sitio, el delincuente se retira unos pasos del lugar para no levantar sospecha. Sin embargo, se acerca de nuevo y a pesar de activarse la alarma, en esta oportunidad logra abrir la puerta derecha del vehículo, e ingresar hacia él para sacar algunos objetos. Al terminar, procede a guardar todo en sus bolsillos y se retira del lugar de los hechos. Según lo registrado por la cámara de seguridad, en alrededor de 50 segundos, este delincuente logró su cometido sin que nadie se percatara de lo sucedido. Hasta el momento se desconocen los elementos que este sujeto hurtó al interior del carro.